el día lunes 29 es el día nacional del árbol así que el equipo del vivero municipal va a hacer una maratón que vamos a tener ocho puestos en el pueblo de que vamos a entregar árboles pero cada puesto va a durar una hora si vamos a arrancar con dos vehículos en simultáneo entonces vamos a arrancar más lejos un vehículo va a estar en el puerto manzano una hora entregando árboles y comprende los barrios aledaños el otro vehículo va a arrancar del puente correntoso si antes de cruzar el puente ahí vamos a estar con el otro vehículo y de ahí empezamos a volver al pueblo entonces el que venía de manzano va a estar en la entrada del cerro vallo y luego del cerro vallo va a venir acá atrás en donde está el loteo entre el loteo lo que es la pascoto en el final de la pascoto ahí vamos a estar y luego ese mismo puesto va a venir a rayones y cerro vallo que es el playón del estacionamiento y va a terminar en esos cuatro el que viene de lo que es puerto manzano y el otro va a ser un recorrido que va a ser el puente luego enfrente de las cabañas de alicia luego va a ir a la placita del donde el machín que es atrás de la iglesia está la guardería y luego va a ir al hospital nuevo al playón del hospital nuevo como como finalidad de la maratón vamos a plantar un árbol enfrente y vamos a poner una plaqueta enfrente de la municipalidad de villalangostura que eso se supone que va a terminar a las 17 30 horas lo invitamos a todos los vecinos que se acerquen a los puestos que van a estar en cada en cada barrio por eso nos acercamos a los barrios en este día tan especial que es el día de largo